Hola, hola, ¿cómo están? En el día de hoy les cuento que les traigo un unboxing pequeñito porque Dosier me envió esta cajita que tengo por acá y les cuento rapidito que básicamente Dosier lanzó sus propias esencias. Ustedes saben que cada mes ellos me han estado enviando fragancias que tienen en su página. He probado muchísimas que me han encantado, pero esta idea de que lanzaran sus propias fragancias, la verdad, me ha encantado y decidí compartirla con ustedes. Ellos me enviaron estas tres fragancias nuevas que lanzaron para que yo llenara simplemente como una encuesta en la página y les dijera qué tal, qué pensaba de ellas, pero decidí compartírselas porque me parece súper buena idea. Como siempre ya saben que en la descripción les dejo enlaces de la página de Dosier y les dejo también cupón de descuento para que se ahorren uno que otro pesito si deciden hacer una orden. En cuanto al tema de las fragancias, son tres fragancias totalmente distintas. Lo que voy a hacer es abrir este paquetito y les cuento qué tal sobre el aroma de cada una. La cajita que me enviaron viene así, incluso la caja es un poquito distinta. Saben que las que siempre les muestro, la cajita, esta parte es como un color medio neutral, así como cremita, algo beige, más o menos. En esta ocasión, la cajita de ellos es así, viene en un tono anaranjado. Las tres fragancias que lanzaron le llamaron Genders Collection. Entonces la idea básicamente es una mezcla entre perfumes considerados femeninos y masculinos, que tú puedas como identificar ciertas notas de ambos en cada uno de ellos. Pero como les dije también, cada uno de ellos huele distinto. Yo sé que a mucha gente no le gusta catalogar los perfumes si son masculinos, si son femeninos. Yo entiendo que es correcto que si te gusta un perfume simplemente póntelo, no hay que catalogarlo. Por acá tengo el primero. Así se ve en la parte de adentro, la cajita. Por acá trae para que yo lo pueda aplicar y trae una tarjetita como siempre. En cuanto a la presentación, es básicamente la presentación anterior, solamente que en esta ocasión tiene un pequeño sello al costado que dice Dossier Originals y lo dice también en la parte de abajo. Luego, en cuanto al nombre del perfume, te lo dice como comúnmente lo dice en la página Dossier, como llaman todos los perfumes. Me refiero al tema de que siempre los llaman basado más o menos en las notas. Este, por ejemplo, dice caramelizado, lavanda y avellanas. Entonces, en la parte de abajo chiquitito dice The Gendless Collection. Vamos con las notas. Siempre les comento sobre las notas de los perfumes porque me encanta el tema de que siempre trae una tarjetita donde te explica todo. Por acá, este dice, como les había comentado, que es un aroma caramelizado con lavanda y avellana. Este en inglés. Voy a tratar de traducir, ¿ok? Que es como un toque tomado de fragancias de hombre y que se reintegra con unas como avellanas caramelizadas salteadas. Dice que estos acordes Urbans son generalmente utilizados en fragancias de mujer y están combinados con aromáticos de lavanda y el dulce de las avellanas para un efecto hipnotizante. En cuanto a las notas, dice que tiene las notas de avellanas salteadas caramelizadas, notas medias, lavanda, violeta y orange flower y las bases son pachulí, betibel, suede y ambrosan. La verdad es que en general se clasifica como una fragancia gourmand aromática. Yo la voy a poner por acá, en este cosito que trae, para que probemos, para ir diciéndoles cómo siento las notas. Lo primero que siento a la salida son las notas aromáticas. Son bastante fuerte el tema de las notas aromáticas a la salida, pero les cuento que por aquí tengo un papelito donde lo puse ahorita, donde lo dejé ya bastante tiempo. Y aquí, por ejemplo, ya se siente más suave y predominan más, en vez de las notas aromáticas, los toques como de almendra caramelizada. O sea, que predomina más ese toquecito gourmand. No sé si dice gourmand o gourmand. Creo que sí que se dice así, pero bueno. Predomina más ese toque como dulce. Si no saben lo que es un toque gourmand, más o menos en los perfumes son esos toques que le dan, que son como de algo más comestible dulce. Es más o menos esa la idea. Creo que este, de todos los que les... de los tres, de todos, sí, un viaje. De los que les voy a mostrar, es mi favorito. A mí me gustó mucho. Es una mezcla de olores distintos. Cuando yo lo saqué, que lo probé, debo de confesar que lo sentí inmediatamente con un perfume diferente y es la esencia de lo que hizo Dozier con este lanzamiento. Fue tener fragancias completamente distintas e innovadoras y como un mix más interesante. A mí me encantó. Esta fue mi favorita de las tres. Vamos con la próxima fragancia, que es básicamente lo mismo en cuanto al empaque. Así que con este vamos a ir un poquito más rápido. Por acá tengo el perfume y tengo la tarjetita y también el probador. Ok, aquí este se llama Zuni, Betibel y Neroli. Es el nombre que le dan a la fragancia. Lo mismo, el sello de que son fragancias original de Dozier y en la tarjetita dice de este, vamos a resumirlo rapidito. Dice que es una fragancia que tiene márgenes femeninos con notas de Neroli, de Orange Blossom y que también tiene un mix masculino como ahumado, creo que sería la palabra. Este dice que tiene el Betibel, Pachulí, Cedarwood y que tiene como una armoniosa integración de estas notas. En las notas dice que las top son bergamota, uva, tiene Neroli, tiene Orange Blossom, Geranium y Lemi. Las notas base son Haitian, Betibel, Pachulí y Cedarwood. Este de acá vamos a ponerlo también por acá. Así que, ok, acá está. Igual que hice con el anterior, acá tengo uno que lo puse acá y este lo acabo de poner. Las notas que siento así de salida a mí me dan bastante frescas. Se siente un toque cítrico, pero a la vez atalcado. Es una combinación bastante interesante. Cítrico, atalcado, pero fresco a la vez. La verdad es que muy interesante. Otra vez les repito que es un perfume que yo considero único por la mezcla. Es que tú lo hueles y son como tantas notas que te vienen a la cabeza y tampoco me viene ningún otro perfume que haya olido a la cabeza oliendo esta acá. Eso en la salida. Ya cuando se queda, siento que predominan un poquito más algunas notas amaderadas y a mí me da como ese toque a notas como verdes. No sé si llamarle verdes, pero como ese toque que le dan a los perfumes de plantas y cosas así, es lo que yo siento que se queda en el perfume. Obviamente en piel puede variar un poquito dependiendo del pH y todo eso, pero es lo que me da. Este, a diferencia del otro que tiene un toque gourmand, este viene siendo un perfume un poquito más fresco. Huele muy bien también. Siento que de los tres, este sería mi segundo favorito. El último, vamos con las notas, presentación y todo, ya saben igual. En cuanto a este perfume, dice que es una esencia que tiene ingredientes que tienen un balance, como un leather masculino y también como notas femeninas florales. Y que tienen como muchas notas también vegetales. Vamos con las notas top, que tiene algo que se llama rubar, que primera vez que lo veo en una nota de un perfume. Luego tiene nuez moscada y melón. En cuanto a las notas media, tiene geranium, rose y saffron. Y las notas bases son vegan, black, leather y betibel. Este de acá no tengo papelito ya para echarlo, pero también hice lo mismo. Y para refrescar tengo que ponerlo en algo por acá. Déjenme ver, tengo como un papel aquí abajo, en la misma caja. Simplemente quiero que salga aquí para refrescarme la memoria. Este de aquí, de los tres, si yo tuviera que catalogarlo como femenino y masculino, es el que siento que tiene más notas que pudieran decirse masculinas. Recordemos que esto ya es cuestión de ponerte lo que tú te quieras poner, que no necesariamente hay que catalogarlos. Lo estoy haciendo para que tengan una idea, porque no a todas las chicas les van a gustar los olores como este. Este de los tres es el más fuerte. Y la nota principal, lo que predomina desde que lo sacas, desde que te lo pones, es el leather 100%. Yo este perfume lo saqué ahorita y desde que lo puse se regó en la casa y olía tal cual, como cuando tienes un mueble y huele a leather. Pero no leather como este leather plástico, sino un leather con un olor rico. Es algo como difícil de explicar, pero realmente me trajo recuerdos incluso de muebles de hace años y todo eso por ese olor tan fuerte. Realmente es lo que más predomina en las notas que tiene. Dice que tiene melón, yo no le siento esa nota de melón. Yo diría que lo que más predominaría sería eso, el leather. Y algunas notas florales. Es como dice, son notas verdes como vegetales. Es lo que más yo siento a la salida de este perfume. Huele rico, sí, no es mi estilo de perfumes y no es mi favorito de la conexión, pero sí puedo decir que es un perfume que huele bien. Que siento que es el tipo de perfume que ya se queda para la noche, porque por ejemplo, los dos primeros los puedo usar más temprano, tarde noche, un poquito más temprano quizás, pero ya este, creo que al ser el más fuerte de los tres, definitivamente yo no lo usaría muy temprano porque es un olor que llega incluso a abrumar un poquito. Entonces dejemos este para la nochecita, para esas salidas de noche. No es de mi gusto porque quizás le agregaría un toque más dulzón, no sé, quizás un poquito menos de leather, algo por ahí. Pero bueno, yo lo dejo ahí a su criterio. Digamos ustedes en los comentarios cuál creen que sería el perfume de estos que usarían. Para mí definitivamente el primero por los toques gourmand. Pero bueno, estas fragancias aún no se han lanzado. En la descripción yo les dejo cupón de descuento y les dejo también el enlace a la página. Obviamente cuando ustedes vean esto ya va a estar lanzado, pero al momento que yo estoy grabando, no. Así que abren la descripción de este video que ahí les dejo toda la información. Así que bueno, recuerden abrir la descripción, recuerda regalarme ese dedito arriba, comparte este video si te ha gustado, suscríbete al canal si eres nuevo y aún no te suscribes. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!